Y vamos a nuestra siguiente entrevista, Olivier, ¿de quién se trata? Estamos en comunicación, Mariens, con el doctor Gustavo Gallardo, el exabogado, defensor de presos políticos en Colombia, y presidente de la fundación Lazos de Dignidad. Gustavo, muy buenas tardes, Mariens y Olivier, te saludamos aquí desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gustavo Gallardo. Gustavo Gallardo, ¿nos está escuchando? ¿Está por allí? Es importante... Muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo están? Bien, bien. Bienvenido, Gustavo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y poder compartir, digamos, la mañana de hoy, nosotros en Colombia, la tarde de ustedes ya en Argentina, como algunas ideas, algunas situaciones están sucediendo en Colombia. Precisamente, Gustavo, la primera pregunta tiene que ver con eso, con si nos puede hacer algún panorama, más o menos sintético, de qué está pasando tras ya casi diez días de protestas, movilizaciones, manifestaciones populares de diverso tipo en su país. Bueno, sí, empezar por señalar que esta movilización en Colombia era un proceso que estaba de alguna manera en cuarentenado, aislado por efectos de la pandemia. Recordaremos que en el año dos mil diecinueve terminó el país con unas movilizaciones bastante fuertes y a principio del dos mil veinte comienza todo el escenario de la pandemia. Pero cuando se hace un poco la apertura de, digamos, de paz al pico fundamental de la pandemia el año pasado, sobre el mes de septiembre, nuevamente, digamos, sale la movilización, el nueve días de septiembre particularmente, en el cual también se genera una movilización fuerte y una represión, digamos, absurda por parte de la fuerza pública, en el cual empiezan a dispararle a muchos jóvenes y, bueno, la manifestación se torna bastante fuerte. Nuevamente llegamos a unos nuevos picos de la pandemia y hay unos nuevos escenarios de aislamiento y este año, digamos, la, digámoslo así, la, la, la gota que rebasa es que el gobierno con la entrada de, del nuevo congreso, o mejor, de las nuevas sesiones del congreso para este año, radica una serie de normas en las cuales son totalmente lo perdemos económica, social y de aislamiento que, ¿me escuchan? Se va perdiendo, no estamos seguros si no perdimos un, un tramito de lo que estaba diciendo Continúo, ¿me escuchan ahí perfecto? Ahí vamos bien Ok Entonces, estas, estas políticas públicas emanadas directamente desde el gobierno y congreso, y leyes que son radicadas en el congreso de la república para su aprobación, son las que rebosa, digamos, la, la paciencia de la gente, eh, que está sufriendo de hambre, gente que está, eh, marginada, gente que, el aumento de las inequidades que ha perdido su empleo, gente que no ha podido estudiar, es decir, la, la, la situación social del país, producto de, de la pandemia también generó, generó un hueco y unas dificultades impresionantes Todo esto entonces la gente se dice, no, hay que hacer, hay que salir a movilizarse, y se cuadra desde un escenario que se llama, eh, eh, la comisión de paro nacional, se organiza entonces una fecha, se coloca una fecha, ¿no? Es la fecha del, del veintiocho de abril, aunque la gente salió a las calles desde el veintisiete, día, día antes, pero el comité de paro había señalado de alguna manera el día veintiocho como, como inicio. Las centrales obreras dijeron, bueno, veinticuatro días de paro, veinticuatro horas de paro, algunos de, o algunos creímos dijeron, no, nosotros vamos cuarenta y ocho horas, pero alguna otra gente dijo, no, nosotros vamos a paro indefinido porque aquí la situación es compleja. Y se toman varias, digamos, hay una multiplicidad de, de exigencias de personas que están en la calle respecto a la movilización. No es una sola, para, para ser claros también. Pero hay un par que son, de alguna manera, eh, transversales a todo el mundo. Y una primera es la exigencia del cumplimiento del acuerdo de paz de La Habana. Dos, era la reforma tributaria, que se tumbara la reforma tributaria y un descontento total con el ministro saliente Alberto Carraquilla, de Hacienda. Tercero, la reforma a la salud. Y cuarto, unas, eh, digamos, Colombia, además de no implementar el acuerdo de paz de La Habana, en Colombia, la, el conflicto interno colombiano se ha profundizado. Y esa profundización del conflicto colombiano está nuevamente generando dificultades profundas en la sociedad, en los campos y en las ciudades. Y la respuesta, la respuesta a, a ese conflicto, digamos, a partir incluso de, 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 de ser obtuso el gobierno de no implementar un proceso de paz firmado colectivamente por el Estado colombiano, que tenía la finalidad de darle fin al conflicto interno colombiano, lo que hace en este momento es, es profundizarse. Pero gracias al acuerdo de paz firmado, si hubo, digamos, en Colombia, como, como una venda que se le quita a la sociedad colombiana, y es que los medios de comunicación, antes de la firma del acuerdo, todo era, era culpa de las FARC. Muy seguramente, muy seguramente, si, si no se hubiera firmado el acuerdo, y hoy día el COVID fuera culpa de las FARC, porque todo era culpa de las FARC. Entonces, una vez se quita del escenario político en Colombia, ese multirresponsable de todo, era la FARC y el conflicto surgen, y emergen claramente otras, otras situaciones, como la corrupción, como el, el desvío de los dineros del Estado para una excesiva fuerza militares, y un excesivo, eh, eh, plan de defensa que, que hay en Colombia, y empiezan a, digamos, a emerger ahí, una cantidad de exigencias sociales. De ahí para adelante podemos encontrar muchas más. Los camioneros que también están en el paro, que están solicitando que no le sigan aumentando la gasolina, que no sigan aumentando los peajes, que no sigan aumentando los impuestos que ellos pagan para, para el transporte. De igual manera, los taxistas tienen su, su requerimiento. Los estudiantes en Colombia, digamos, no hay casi que desde el año pasado, normalidad en, en la educación superior, media y básica, eh, los, los trabajadores, digamos, los, los sindicatos, pues, hay toda una, una nueva esclavitud laboral en este momento, sobre todo aquellas personas que tienen, que tienen la, la, que tienen el trabajo en casa. Eh, los trabajadores de la salud en Colombia, digamos, también están ahogados, porque que son los que están enfrentando la pandemia, pero es de los gremios que están más mal pagos y que tienen toda una, una suerte de dificultades. Entonces, hay una multiplicidad, digamos, de situaciones que tiene a la gente en la calle, sumado a la mala atención por parte de las políticas del gobierno respecto al COVID. Claro. Que ha generado, además, que durante un año, fíjense esta cifra, durante un año que ha durado la pandemia, Colombia tiene en este momento un millón trescientos mil, algo más, de nuevos pobres. Y son cifras del Estado. Gustavo. Esas cifras del departamento, de, del departamento de encuesta nacional. Gustavo, le hago una preguntita en su carácter de, eh, defensor de presos políticos y de los derechos humanos. Las imágenes que, que recibimos aquí son realmente pasmosas, ¿no? Del nivel de represión propia del terrorismo de Estado. ¿Qué, qué mecanismos considera usted, tanto a nivel interno de Colombia, pero sobre todo el movimiento solidario internacional que debemos impulsar para que frene la masacre en las calles? Sí, entonces, eh, todo, todo este escenario, por supuesto, incluso, el, el otro que iba a plantear a continuación, era el escenario de las cárceles. Por lo menos nosotros en las cárceles, desde marzo del año pasado, no hemos podido visitar a los prisioneros, ni, 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 ningún tipo, ni mucho menos los prisioneros políticos que se encuentran en los centros de reclusión. Las familias no han podido ingresar por privaciones del, del COVID frente a este escenario. Los prisioneros se han movilizado, eh, en las diferentes cárceles, ha habido huelgas grandes, ha habido huelgas masivas. En marzo del año pasado hubo una, hubo una huelga en el cual hubo una masacre en la cárcel modelo de Bogotá, de veintitrés personas que todavía están en la impunidad. esa, esa, esa situación. Entonces, eh, realmente la, frente a todo este panorama de, de explosión social, diverso en Colombia, y es lo que genera que sigamos en esta movilización, desafortunadamente, la única salida, la única salida que hay para acompañar la movilización, pero además para impedir que se siga masacrando al pueblo colombiano, es el acompañamiento internacional. Es que desde las organizaciones internacionales, desde los gobiernos, desde los procesos solidarios, puedan, digamos, mirar a Colombia, y desde, y ayudarnos a, a la denuncia de lo que está sucediendo en Colombia. Porque es que en Colombia, si tú miras un noticiero, de los noticieros más medias, en, en Colombia, Caracol, RCN y otros, no vas a encontrar otra cosa que vandalismo. Porque en Colombia lo que se quiere es deslegitimar la protesta social. No señalar que en las calles hay jóvenes, hay pueblo, hay gente inconforme, hay gente que está muriendo de hambre, sino que lo que se quiere señalar es que hay vándalos en las calles que están atentando contra el comerciante, contra los bancos, contra las entidades, y no es cierto. No es cierto, digamos. Eso es lo que se presenta, y esa, afortunadamente, yo lo digo, aunque, aunque eso tiene tanto de largo como de ancho, pero afortunadamente hoy contamos con una sociedad en las cuales contamos con las redes sociales, con acceso a internet, y eso nos ha permitido romper esa barrera de las comunicaciones. Mientras salen los medios con esas noticias, pues, salen la gente en las calles mirando, enviando los videos, en los cuales se ve claramente a la policía atentando de manera directa contra la gente. Pero incluso más allá de eso, la misma policía se ha encargado ellos mismos de disparar sus armas de lacrimógenas y aturdidoras, y todas estas contra los negocios, contra las casas, y todo eso, digamos, está documentado, repito, afortunadamente, en video. Entonces, este escenario, este escenario de ruptura de la propaganda oficial, digámoslo así, de la propaganda del Estado por intermedio de los medios masivos de comunicación, ha sido, ha sido, digamos, la ruptura por eso. Y en Colombia, las noticias que se han publicado desde los diferentes medios internacionales, digamos, ha hecho media en que el gobierno haya incluso cambiado hoy su posición obtusa, radical, de no, comillas, hablar con los manifestantes y generar la represión. Y eso se logró a partir de algunos medios de comunicación y unos informes que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otro informe que hizo la Oficina de Derechos Humanos, de la ONU, un informe que hizo Human Rights Watch, fueron los que generaron que ya el gobierno se diera cuenta que los ojos de la comunidad internacional estaban puestos sobre la actitud tanto del gobierno como de la policía y de los mecanismos de represión del Estado. Y es ahí cuando ya toman la decisión, primero, de retirar la reforma tributaria, que hizo el anuncio, pero aún no se ha hecho oficial, renunció el gobierno, el ministro de Hacienda Tarrasquilla y después de eso dijo que todo estaba bien, pero el paro continuó y tres días después se vio obligado a decir que sí, entonces iba a sentarse a conversar con los sectores movilizados. Eso lo dijo el miércoles, dijo que iba a comenzar la agenda de conversación con los sectores movilizados. Hoy, sábado, ha hablado con su partido de gobierno, ha hablado con los alcaldes, ha hablado con partidos políticos, con gremios económicos, pero no se ha sentado con quienes realmente están en las calles exigiendo las transformaciones sociales. Gustavo Becerdo. Digamos, hay toda una... Sí, te escucho. Está muy mala la comunicación. Vamos a dejarlo aquí, en este momento. La comunidad internacional está al tanto de lo que está ocurriendo positivamente, ¿no? Por nuestra parte, el mundo está mirando a Colombia y nosotros los abrazamos y nos solidarizamos con el pueblo colombiano que resiste como buenos hermanos. Muchísimas gracias por esta comunicación y por esta entrevista. Gustavo Gallardo, presidente de la Fundación Lazos de Dignidad, una organización no gubernamental afiliada a la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos.